Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mira, uno de los problemas que más padecemos los habitantes de la Ciudad de México son todos los relacionados con el transporte. Y es que los que tienen coche no solo tienen que preocuparse por el tráfico. Mira este recorrido que hicimos por algunas colonias del Distrito Federal y vea con lo que nos encontramos. En la Ciudad de México circulan diariamente 2.6 millones de autos privados que son responsables en gran medida del tránsito y producen alrededor del 80% de la contaminación del aire. Si a esto le sumamos la falta de lugares de estacionamiento existentes en algunas zonas, nos encontramos con que cerca del 30% de los automóviles se estacionan de manera ilegal, sobre las banquetas, en esquinas y pasos teatonales, en doble fila, obstruyendo accesos y salidas. Es muy poco el espacio que hay de estacionamientos en esta zona. Según la encuesta anual de malestar de traslado global 2011 de IBM, los habitantes de la Ciudad de México son los que más padecen los problemas de tránsito en todo el mundo. Y es que la congestión aumenta notoriamente por los autos que se detienen en segunda fila y que están en búsqueda de un espacio gratuito para estacionarse en las calles. La instalación de parquímetros en algunas zonas ha tenido efectos positivos, pero no puede ser la única medida para solucionar los problemas de movilidad de una gran ciudad. Yo creo que debería de haber más estacionamientos, más que nada, más que los parquímetros, porque con los parquímetros desde todo modo seguimos obstruyendo las vialidades, y son demasiados coches los que circulan y les quitamos espacio. Es necesario además desincentivar el uso del automóvil, crear más y mejores redes de transporte público, mejorar los espacios para peatones y crear condiciones para que más gente se mueva en bicicleta de manera fácil y segura. Algunos ya lo hacen. ¿Y cómo te mueves diariamente? Caminando en general y trato de no usar el coche, porque la verdad es más fácil usar el transporte público que usar el coche propio. Yo estoy a favor de que se use menos el coche, salvo casos excepcionales como ir a cenas o fiestas en la noche, que es más fácil. Lamentablemente, otros continúan utilizando el coche, aunque sean distancias sumamente cortas. Vivo por aquí y trabajo por aquí. ¿Cómo te desplazas diariamente? En coche. ¿Qué tan lejos está tu casa de tu punto de trabajo? 3.5 kilómetros. ¿Y en coche todos los días? Sí. En un breve recorrido realizado por las calles de las colonias Zanzures, Polanco y Condesa, encontramos varios coches estacionados sobre las banquetas, obstruyendo el paso al peatón y violando cualquier reglamento de tránsito. Adriana Méndez, Cadena 3, Noticias. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.